¿Qué es la medida de cohesión? ¿Cuándo fue la medida de cohesión? El rol estará a las 9 de la mañana. Independientemente de eso, ustedes saben que a veces el rol estará para las 9 de la mañana, pero puede conocerse tanto a las 10 como a las 11 de la mañana. Los seguidores de él dicen que él es inocente de esto y que hay quizá una campaña en su contra para hacerle daño. Es posible, es posible. Las redes se prestan a muchas situaciones penales sin conocerlas, pero llegaremos al término de una situación gananciosa para el joven artista que tiene compromiso y también puede ser demandable si no lo cumple. ¿Cómo es tu nombre? Licenciado Dios en el Durán. Gracias. 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 Gracias.